En Dominicana Con el canal 5 de Ramón Gómez Díaz Ramón Gómez Díaz Gata pa' peleta Ramón Gómez Díaz Gata pa' peleta Porque todos los años La carro es jipeta Porque todos los años La carro es jipeta Dime si te gusta Alfredo Tambor Ese mambo Seguro que sí Y sus comediantes Toditos son buenos Y sus comediantes Toditos son buenos Pero los Mayimbe Son Miguel y Raymond Pero los Mayimbe Son Miguel y Raymond Abortable Música 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 Ramón Gómez Díaz Es un hombre bueno Ramón Gómez Díaz Es un hombre bueno Vive trabajando Pa' ayudar a tu pueblo Vive trabajando Pa' ayudar a tu pueblo Música 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 Ramón Gómez Díaz Ramón Gómez Díaz Yo le felicito Ramón Gómez Díaz Yo le felicito Con este merengue Para telemicro Con este merengue Para telemicro Oye Junior Mayor Y este es el mambo De Dominicana Para el mundo Sabe de quién De Manny Núñez Ay que lindo Música 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 Música